Ya vendí todos mis muebles Después me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo le digo que en el Congo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo Ay, yo me voy, yo me voy Yo me voy para Macondo Ay, dejando a mis amigos Por lo llano y por lo hondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy Yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez Un buen plato de Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Así que te vas, ¿no? Ja, 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 ja Te vas Ja, 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 ja Vete, vete Pero vuelve Escucha el tren Vete, no lo pierdas Bandida Si te vas de mí Por otro querer Y vas a dejarme Vete de una vez Para no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren Chao Adiós 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 Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Vete, vete Son todas iguales Pero pa' todo hay repuesto Ja, 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 ja ¿Tú qué te quieres ir, ah? Óyeme Vete, vete Si te vas de mí Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Para no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te parte un tren Chao, bandida Adiós 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 Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Óyeme Espera, no te vayas Olvidaste la pelera La olla Los pájaros Lívate todo No quiero nada Mala Pérpida Pero vuelve Pero no te olvides Que aquí estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te parte un tren Adiós 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 Que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pise un tren Te va, no Vete, vete Pero vuelve